Luis Aponte, ¿será el gendarme necesario? Es más o menos. Recuerden ustedes que los basamentos filosóficos que esgrime, por cierto, la teoría del gendarme necesario, que es la de Laureano Vallenilla, Lance, en el caso venezolano, es que, número uno, nuestro pueblo es un pueblo niño, infantil, es un pueblo no responsable de sí mismo, es un pueblo que no puede hacerse cargo ni siquiera de sí mismo, no digo yo de otro, sino que tú tienes unos individuos dentro de una sociedad que son niños, así tengan 80 años, o sea, no pueden ser responsables, son absolutamente irresponsables consigo mismos. En ese sentido, al tener una sociedad que no puede hacerse cargo de sí misma, una sociedad minusválida, tú necesitas a un papá que lo guíe, y en este caso Gómez fue la creación de ese país, que, por cierto, la creación de ese país y el creador de ese país, porque él a su vez crea la Venezuela moderna, para llevar de la mano ese pueblo, o sea, esa visión infantil del pueblo venezolano, el pueblo niño le llaman, hay algunos autores que lo catalogan como el pueblo niño, es Gómez, y por eso es el gendarme necesario. Además, situándote, y de eso se va Vallenilla-Lanz, en un análisis histórico, y de la, bueno, además recuerden el positivismo, que es que el medio determina las circunstancias de lo que le pasa a la gente, o sea, es América Latina, es ingobernable, porque aquí la gente es la que es, el clima influye en esto, o sea, la gente, además, llevando sol todo el día, como una teja, se le alebrezcan las sienes, se ponen levantiscos, dan golpes de Estado, montan una montonera, abanderan un caudillo aquí, pero mañana abanderan otro allá, y pasó mañana otro allá, y esto es un desnalgue, como decimos también ahora modernamente. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes eso, cuando tú tienes eso, no hay otra alternativa que la de echar abajo cualquier aspiración de democracia, de liberación, partidos políticos diversos, pluralidad, discusión libre, o sea, tú no puedes tener eso, tú tienes que asumir, en la clave más joveciana de todos, es decir, de Thomas Hobbes, de que tú tienes que entregar tu libertad a cambio de poder vivir, porque si no lo que va a ocurrir es que te van a matar, porque además Laureano Vallenilla, parte de la tesis, que no es errada, de que aquí nunca hubo guerra de independencia entre la metrópoli española y unos señoritos que estaban en Venezuela y que decían que eran criollos y que iban a ser una república, ¿no? Laureano Vallenilla dice, la guerra de independencia no fue una guerra de España contra Venezuela, o viceversa, una guerra de Venezuela contra Venezuela, fue una guerra civil, dice Laureano Vallenilla, de manera que nosotros, si no hay quien nos contenga, vamos a vivir matándonos los unos a los otros, no tenemos manera de escaparnos de eso. Y allí es donde tú construyes a un César, que es este caudillo, porque es un caudillo realmente, pero que es el caudillo más caudillo de todos, que no puede haber caudillos por debajo de él, porque él es el único caudillo. Es un César, es un César cual César es del Imperio Romano, que estaba por encima de todo, de la ley, de todo, o sea, era el César. Entonces, es un poco ese, el libro de hecho se llama, creo que el libro se llama así, yo lo tenía por ahí, el libro es Cesarismo Democrático. El libro es democrático, bueno, ustedes me dirán, pero bueno, es Cesarismo Democrático, se llama el libro.